Bueno, trajimos esta propuesta para trabajarla con la Universidad Nacional de Río Cuarto, especialmente con la realización de actividades de estudiantes del IPEA 214 de San Antonio de Litín, donde los chicos van a estar realizando pasantías en nuestra universidad. En principio, los que van a venir van a tener más relación con la Facultad de Agronomía Veterinaria, posiblemente por mi propia formación, digamos. Yo voy a estar funcionando como instructor, en este caso docente por parte de la universidad. Y bueno, las vinculaciones, digamos, estamos muy contentos porque creemos que es una de las partes que hace a la inclusión de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes. Esto ayuda también a las instituciones públicas del sector medio, pensando que el sistema educativo público es uno solo, digamos, en todos sus niveles y no solamente algunas de las partes. Y en estas pasantías, en estas prácticas, ¿cuáles son algunas de las actividades que estarían realizando los chicos? Bueno, las actividades que tenemos planteadas y que después tengo que discutir y conversarlas con la gente del IPEA, presentarán el reconocimiento de la institución universidad en primera instancia para que se ubiquen de alguna manera en dónde están parados, qué es lo que les espera, qué es lo que puede ser de su vida dentro de la universidad y a su vez dentro de la profesión veterinaria. En este caso, tenemos previstas, bueno, actividades de participación en prácticos que se realizan tanto en primer año como en los últimos años para que vayan visualizando con qué se pueden encontrar en actividades académicas propias de la carrera o de las carreras. visitas a la Granja Siquén, que es uno de los lugares donde hacemos pasantías de manera permanente, la gente de veterinaria y también en el campo de la aguada que es donde vamos a estar haciendo algunas actividades ya más específicas de campo.